La región sanitaria cuarta es una dependencia del Ministerio de Salud de la provincia que está, la sede está en Pergamino y a partir de la asunción de las nuevas autoridades en diciembre y enero del año pasado hemos tenido unas líneas de organizaciones para impartirlas en todos los hospitales que componen la región son trece partidos, o sea, hay tres hospitales provinciales, el hospital de Pergamino, el hospital San Felipe de San Nicolás y el hospital de Carmen de Areco. Esos son tres hospitales provinciales y los diez restantes son hospitales municipales. Nosotros justo nos tocó venir a Salto cuando recién estaba asumiendo el doctor, había una serie de conflictos, de problemas reales, sustanciales, por el tema de guardias, etcétera, de otras actividades que se habían desarrollado en el hospital y desde el Ministerio nos pidieron que nosotros nos acercáramos para prestarle la ayuda que necesita, el apoyo, la información que necesiten y a su vez trabajar en forma conjunta porque nosotros tenemos un principio, la salud es una política de Estado, es independientemente de quien esté a cargo de cualquiera de las intendencias y cualquiera de las ediciones de hospitales y cualquiera de la región sanitaria. Nosotros hacemos política de salud, no hacemos política con la salud, eso es fundamental, eso es para que todos lo entiendan porque a veces somos de signos políticos distintos pero el objetivo de salud es uno solo, el objetivo de salud es uno solo y es la gente y hemos encontrado una muy buena respuesta en cuanto al objetivo que tiene esta dirección en este momento que es casualmente observar a la gente y darle soluciones al usuario del hospital que es el dueño del hospital. O sea, el hospital es el pueblo, contentos de venir, contentos de apoyar y hay cuatro ejes fundamentales fundamentales en la política del Ministerio de Salud de la provincia. Uno es todo lo que se refiere al plan de fortalecimiento materno infantil, o sea, nosotros, la mujer embarazada y el niño son prioridad. Las mujeres embarazadas queremos que a través de los centros de atención primaria y a través del hospital hagan el control de sus embarazos normales y en el hospital sus controles de embarazos de riesgo y que los niños que nazcan exactamente lo mismo, el chico que nace normal y sano y pueda ser contenido en el hospital será contenido y el que no, tenemos una red y estamos trabajando en una red de derivación a nivel de la provincia. Eso es lo que estamos tratando de lograr articular todas las especialidades que tenga el hospital para que cada hospital local tenga la mayor contención posible. Esa es la ayuda que le venimos a ofrecer, eso es lo que estamos comprometidos y eso es lo que la salud exige para que el ciudadano de Salto tenga la salud que le corresponde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.